La comunidad educativa de San Gil fue otro de los sectores que ha participado de los diálogos sociales vinculantes de la Administración Municipal, reunión en donde los rectores dieron a conocer sus necesidades y aportes para el plan de desarrollo. Personalmente a nivel de institución de formación básica y media, hay 16 apuestas que tiene el señor alcalde. En esas 16 apuestas se incluyen diferentes aspectos, uno tiene que ver con lo de la alimentación escolar de los estudiantes, ahí se hace la propuesta para que sería muy importante que a nivel de San Gil, en todas las instituciones públicas que se atiende el PAE, se pudiera llevar a cabo la promesa del Presidente de la República que fue que los estudiantes tuvieran comida caliente, preparada en sitio. Entonces realmente eso es una propuesta que se le hace al señor alcalde para que entre sus 16 metas que tiene, pues sería muy importante que esta se hiciera realidad. La necesidad de capacitar a los docentes fue otro de los aportes que dieron a conocer los rectores en esta reunión. Nosotros pasamos una carta donde puntualizamos nuestras necesidades, pero aparte de eso también tuvimos la oportunidad de expresar nuestra opinión en relación con la necesidad de tener muy en cuenta el principal protagonista en el mejoramiento de la calidad de la educación, que es el docente. Y en ese término hicimos un planteamiento relacionado con la necesidad de capacitación que posibilite la transformación pedagógica de nuestras instituciones educativas. Y naturalmente nos unimos al deseo de las voces que expresaron la necesidad de focalizar dentro del plan de desarrollo aspectos tales como lo relacionado con los comedores escolares, en la perspectiva de que cada institución educativa tenga ya la concreción en relación con que los comedores escolares ofrezcan la posibilidad de que nuestros estudiantes reciban el PAE preparado en sitio y no como ahora que es industrializado. Por su parte, la rectora del Colegio Luis Camacho Rueda dio su aporte enfocado en la importancia de la educación ciudadana. Como conocemos el presupuesto en educación, casi la mayoría se lo está llevando el transporte escolar, que sí es una estrategia para poder dar cobertura. Hay que revisar el tema porque hay algunas finalidades que no están... Hay que revisar. El tema de la educación ciudadana se puede dar más con voluntad política y de articulación de todas las entidades, secretarías e instituciones que trabajamos en este tema.